Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Pleno y soy la corresponsal de Spanish Connection. El día de hoy es un honor para mí tener a Perla Campa. Ella es encargada del departamento INTECH en este programa de Herland. El departamento es INTECH, que en traducción en español ella lleva todo el proceso de aplicación de cómo las familias son aceptadas desde el paso cero hasta cuando los niños sean aceptados, las familias sean aceptadas en el programa. Gracias por estar aquí, Perla. Gracias por invitarme. Agradecemos de verdad que estés en este programa dando información que va a ser de mucha utilidad para la comunidad, como lo decimos otra vez, lo repetimos en cada programa, cada información que sea de utilidad para la comunidad hispana, que venga a aportar algo para que nosotros seamos educados y para que sabemos qué más programas, qué más asociaciones, qué más instituciones están en esta ciudad donde tenemos personal de habla bilingüe, donde pueden encontrar servicios en español. En este caso es el programa Herland. Me comentas que tienes 20 años trabajando para el programa. Sí, son 20 años. Ahora en julio que cumplí. Perla, ¿cómo fue que tú entraste al programa? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir, yo quiero trabajar en Herland? Me llamó la atención más que nada porque yo empecé los primeros meses, creo seis meses, empecé traduciendo. Y esa fue la área donde inicié. Ya después se abrió esta posición y pues apliqué. Tengo como 19 años y medio en esta posición. Pero me llamó la atención porque yo quería ayudar a las familias. Sabe uno que es un proceso muy, pues, de muchos requisitos. Entonces, en lugar que tuvieran una intérprete, pues, era muy beneficioso para la comunidad hispana. Oye, es verdad que fíjate que qué interesante. Tienes 20 años trabajando en el programa. Hace 20 años realmente la comunidad hispana era poca a comparación de ahora. Y antes, obviamente, se necesitaba mucho más ayuda en español que lo que es ahora, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue tu historia en Serlina? ¿Cómo naciste aquí? ¿Cómo fue que tus inicios en este lugar? Yo nací en Zacatecas, en México. Pero tenía dos años cuando mis papás nos trajeron aquí. Entonces, pues, tengo la mayoría del tiempo aquí, pero siempre a nosotros, nuestros papás nos enseñaron a continuar el español y, pues, siempre mi mamá nos tenía ayudando a interpretar. No digo nada más a ellos, pero a familias, cuando había una necesidad, siempre estábamos ayudando a interpretar. Me imagino porque ahora en estos tiempos se necesita la traducción en las instituciones. Me imagino hace 20 años cómo era necesario que se tradujiera, ¿verdad? Sí, mucho. Entonces, este programa Herlan, cuando tú inicias, me imagino que era, ¿cómo era Herlan hace 20 años? Pues, ha habido muchos cambios. Este, muchísimos cambios porque antes teníamos, los programas cambian, como siempre que es un programa federal y del estado, siempre hay diferentes requisitos que cambian. Una de las cosas que cambian, yo pienso, como mencionabas, es que sí había más, había menos personas. Ahorita hay más personas. Y una de las cosas que nosotros miramos es que, a lo mejor, este, como hay diferentes maneras para calificar. Antes teníamos unos requisitos, ahora han cambiado. Y yo, la verdad que sí estoy contenta porque se ha expandido un poquito los programas y podemos ofrecer un poquito más diferentes maneras de calificar. Oye, Esperla, pero se me sería interesante que nos comentaras cómo empieza Herlan. Herlan es un programa federal, estatal. Es federal y estatal. Entonces, depende, tenemos el programa de early education, que es darle servicios a tempranada, dar a los niños menos de tres años de edad. Y en ese programa tenemos dos programas, que es el parents as teachers, padres como maestros, donde en ese programa pueden calificar todos. Entonces, el programa federal es el Early Hester Home Base, donde es muy similar al otro programa, pero tienen que calificar por los requisitos. Siempre que es federal, tienen que, perdón, por los ingresos. Siempre que es federal, tienen que calificar con los ingresos. Entonces, en sí, Herlan está muy enfocado a dar tipo de ayudas a familias vulnerables, a familias de bajos ingresos que necesiten este tipo de ayuda. Correcto. Correcto. Sobre el programa de early education, ¿esto viene siendo el cuidado infantil como guardería? Tenemos para niños menor de tres años de edad, son varios. Es donde van a hacer las visitas al hogar, que es el home base, donde van a, y hacen la visita, se les asigna una consultante familiar. El enfoque es el desarrollo del niño. Entonces, las consultantes familiares van y hacen las visitas de hogar, miran la necesidad de cada niño, cómo están en su desarrollo. Les ayudan a los papás a hacer diferentes actividades con los niños para estimular su cerebro. Y está ese programa de una vez a la semana, una vez al mes, como padres como maestros, pero también tenemos la guardería. Entonces, la guardería es para niños menor de tres años de edad. Antes teníamos guardería para niños de tres a cinco años y ya no tenemos esos fondos para eso. Entonces, ahora la guardería solamente es de los primeros meses de vida hasta los tres años de edad. Tres años de edad. Y una vez a la semana, una vez al mes, el viernes, también tenemos el preschool de todo el día. Pero para eso sí tienen que calificar con los ingresos. Oye, Perla, Gerland ha sido un programa que ha ayudado por años a muchas familias. Te hemos visto, muchos conocemos a Perla. Te hemos visto por muchos años laburando en estas instituciones, sobre todo trabajando con las familias hispanas, con el idioma inglés, con el idioma español, perdón. ¿Qué es lo que tú has visto a lo largo de estos años que has trabajado en esta institución? ¿Ha crecido mucho la institución? ¿Ha crecido mucho las familias? ¿Tienen, como comenzó hace años que tú estabas ahí, ahora hay más aplicaciones, hay más personas que quieren entrar al programa? Sí, ha crecido mucho. Antes, cuando empecé yo, nada más estaba yo haciendo las entrevistas. Después, me tuvieron que ocupar a alguien para que me ayudara de tiempo part-time. Entonces, ahorita todavía estamos ocupando a alguien más para que también me ayude, porque el volumen de aplicaciones es mucho, es aumentado. Y en realidad, pues es algo, no me doy abasto. Estamos ahorita a recorte de personal. En los 20 años que he trabajado allí, es la primera vez que estamos recorte. En el departamento de nosotros nunca ha estado así. Entonces, estamos, es primeramente Dios que pronto ocupemos a alguien. La otra es que sí ha crecido mucho lo que es el programa, porque ahora trabajamos con, estamos bajo USD 305, estamos bajo el distrito. Pero ya los ocho, tenemos ocho salones de clases en las escuelas públicas que antes no lo teníamos. Oh, interesante. Sí, y lo que es bueno de esas, de esas salones de clases es que puede, hay diferentes maneras para calificar. Ese sí es un programa del Estado que no tiene que calificar con los ingresos. Pueden calificar de diferentes maneras. Por ejemplo, si un niño tiene inglés como segundo idioma, puede calificar por eso. Si es mamá o papá soltero, pueden calificar por eso. También, por ejemplo, si reciben asistencia de comida, pueden aplicar y pueden calificar por ese medio. Si no califican por sus ingresos, no se preocupen. Lo primero que me gustaría compartir, porque hay diferentes maneras ya, antes no lo había. De calificar. Diferentes maneras de calificar. Ahora hay un chequeo que se llama Bergane Screening, donde es un examen donde les hacen a los niños para ver dónde están, según su edad, en su desarrollo. Y en ese chequeo, si por alguna razón no están donde tienen que estar, eso nos ayuda a poder ayudar a los niños a calificar por ese medio. Digamos, como su nivel de educación es bajo. Sí. ¿Eso también lo haría? Ahora sí es. De aprendizaje. Sí, su desarrollo de aprendizaje. Ahora sí están recibiendo servicios del CKCI, donde tienen el plan individual, donde ya le están ayudando por esa agencia con el habla o el comportamiento. Entonces, esa es otra manera de calificar. Así que sí hay diferentes maneras. Así que eso sí es algo nuevo que podemos ofrecer. Oye, Esperla, me gustaría que le explicáramos a la gente, bueno, sabemos que Perlan es un programa completo, como ella lo dice, ahora están teniendo otro tipo de programas, donde tienen ya, se han extendido hasta las escuelas. Pero me gustaría empezar desde el primer programa que tienen, desde la edad más pequeña y cómo van hasta la edad más grande de los niños. Empezamos con Early Education. Sí. Que son los bebés, ¿verdad? Claro, sí. Y en sí, si están embarazadas las mamás, pueden aplicar y se les da el servicio durante su embarazo. Y esto sería un programa que la mamá está embarazada, viene, aplica el programa y cómo, si califica, como lo acabas de mencionar, los ingresos, ¿cómo se lleva a cabo? Pues lo primero, el primer paso es llenar la aplicación. Llenan la aplicación. Ahora otra cosa nueva que tenemos es que pueden entrar a nuestra página web y pueden llenar la aplicación. Pueden ir a la oficina, llenar la aplicación allí. También tenemos nuestra, tenemos la secretaria que habla español. Si en algún momento necesitan ayuda, les pueden ayudar. Llenan la aplicación y ya cuando nosotros recibimos la aplicación, pues es cuando les pedimos la información para poder procesar su aplicación. Y eso estamos hablando que cuando la mamá está embarazada, desde que está en gestión, puede venir a tomar la aplicación y ahí puede, ya se le puede otorgar una entrevista, pero también le dan una trabajadora social que la viene a visitar cada cierto tiempo. Sí. ¿Y cuál es el enfoque, Perla, de que una trabajadora social tenga el seguimiento de esta mamá embarazada hasta que ella, entrando ella al programa, obviamente, cuál es el enfoque, cuál es la misión que Herlan tiene como ayuda para esta familia? El enfoque, como mencionaba anteriormente, es el desarrollo del bebé. Todo depende de las necesidades de la familia. Si, por ejemplo, son mamás primerizas, les ayudan en lo que es preguntas, si tienen preguntas de por qué el bebé no duerme, les ayudan si tienen preguntas a mamantar, y les ayudan a ir a otras agencias también, si es que es algo con lo que nosotros no les podemos ayudar. Pero les ayudan en muchas diferentes áreas, si necesitan ayuda con un intérprete para algo personal, ya sea leer una carta, ya sea ir al doctor porque no tienen alguien con quien ir, ellos también tienen las intérpretes que les ayudan. Fíjate que interesante es esta parte porque cuando la persona muchas veces se siente sola, algunas madres solteras que no tienen este apoyo, pero por este tipo de programas, venir y tener este tipo de apoyo, como lo mencionas, de una persona que te esté apoyando y que te siga tu seguimiento hasta que el bebé nazca, y como dices, el enfoque es que el bebé esté bien, ya entrando al programa, esta persona, cuando el bebé nace, a los ciertos meses lo puede incorporar a la guardería para que esta mujer pueda trabajar. Sí, muchas de las veces empiezan a recibir los servicios cuando no están trabajando, y a los meses puede ser al año, a los dos años, que se toma la decisión de que van a empezar a trabajar y se les da el servicio. Para calificar en la guardería, sí tienen que trabajar por lo menos 28 a 30 horas durante la semana. Eso no incluye los fines de semana y tampoco en la tarde. Puede ser el tercer turno o en el día. ¿Qué pasa con las estudiantes? También si están estudiando de tiempo completo, miramos su horario de cuando están en el trabajo, perdón, en la escuela, y les podemos ofrecer guardería. Tenemos mamás que todavía están en la high school, y les ayudamos para que puedan terminar su high school, y si ellas toman la decisión de ir al colegio, a una universidad, lo pueden hacer. Qué padre. Qué bonito, de verdad, qué bonito de verdad que hay este tipo de ayudas. Entonces, después de early education, tenemos el preschool. Sí, el preschool. ¿Y eso a qué edad aplica? Tienen que tener tres años, por lo menos, tres años de edad antes del 31 de agosto. Antes del 31 de agosto. ¿Y esto es hasta los cinco años? Sí, hasta los cinco años, ya cuando puedan calificar para el kinder. Pero ya no es guardería, ya nada más es. Ya no es guardería, es el preschool de todo el día, o preschool de mediodía. De mediodía. Correcto. Pero no se considera guardería. No se considera guardería porque el horario no es, es de siete y media a tres y media. Siete y media a tres y media. Bueno, después de este, es cuando estamos con el nuevo programa que vamos a las escuelas, me comentas, ¿verdad? Ah, perdón, de ocho a tres, ya me lo cambié. De ocho a tres. Sí. Entonces, el que sigue de ahí sería el programa donde están los niños en la escuela cuando tienen un aprendizaje bajo. ¿Cómo se llama este programa, Perla? ¿Lo comentaste? En el CKCI. En el CKCI. Y este aplica desde kindergarten hasta qué grado. El programa de CKCI pueden empezar desde los tres años de edad. Desde los tres años de edad. Ah, entonces, si por alguna razón su niño no, ven que necesitan, que no está hablando mucho, que a lo mejor no escuchan bien, se les hacen exámenes o si es el comportamiento, se les hace un examen en esta agencia. Y ya ellos lo que hacen es les dan un plan individual para su niño. Y ya de allí pueden darles el servicio ya sea en el preschool, en Heartland, en las escuelas que están localizadas en USD 305, en los diferentes salones en todas las escuelas, que son ocho salones de clase. Entonces, ya ellos les dan el servicio individual ahí en su salón de clase. Ya después de que ellos cumplen los cinco años de edad, ellos continúan los servicios hasta que vean que ya no lo necesita. ¿Esta familia, este niño, la familia de este niño también tiene las visitas en su hogar? ¿Sigue teniendo al trabajador social que va y lo visita a su casa? No necesariamente. No necesariamente lo que ellos hacen es les dan el servicio en lo que es el salón de clase y luego ya después hacen una cita con la maestra y se reúnen el equipo que está trabajando directamente con ellos. ¿Qué requisitos, Pedra, tiene que tener la familia para ingresar al programa? Lo mencionaste anteriormente, pero quisiera que fueras un poquito más extensa en esta información. Creo que a todos nos interesa, a la audiencia, cuáles son los requisitos desde el primer paso, lo que tiene que hacer para llenar la aplicación y cuál es el proceso y el tiempo más aproximado de espera que lleva para ser aceptado o si no es aceptado. Lo primero, ya cuando llenan la aplicación, nosotros nos comunicamos y les pedimos varias cosas. Todo depende de su situación. De preferencia, usamos la forma W-2 o la forma de los taxes para mirar sus ingresos. Este, si por alguna razón no lo tienen a la mano, no lo pueden localizar. Si les damos diferentes opciones de cómo localizarlo porque es lo que preferimos. Pero si no, podemos usar la forma W-2. También la otra manera es, porque nosotros tenemos que usar 12 meses. Por eso es que es mejor para la familia si los tiene. Pero si por alguna razón no los tiene, podemos usar talones de cheque, pero sería para 12 meses. Ya sea de, ahorita estamos en octubre, ya sea septiembre para atrás, 12 meses. 12 meses. Y necesitaríamos todos los talones de cheque. Este, si ha pasado y si trabaja, la familia busca la manera de conseguirlos. Pero si a veces no se puede, entonces, especialmente si se mueven de fuera. Entonces, lo otro que pueden hacer es pedir una carta de su empleo. Pueden ir al Departamento de Recursos Humanos y si les hacen una carta con esa información de 12 meses está bien. Si por alguna razón tienen preguntas, yo siempre les digo, de todos modos, apliquen. Porque así podemos ver cada situación es diferente. Algunas personas, pues, tienen una situación diferente en la que los podemos tratar de orientar. O sea que de alguna manera, si la aplicación vienen, aplican, ellos van a tratar de tener una manera de cómo ayudarlos, ¿verdad? Y orientarlos acerca de cómo podrían calificar. Así que no duden en venir a aplicar porque de cualquier manera, Perla o alguna de las personas que trabajan en su equipo, los van a orientar cómo podría hacer para poder entrar al programa y sobre todo ver sus necesidades. Perla, este, 20 años trabajando en esta institución. ¿Qué es lo que a Perla le ha dejado como satisfacción trabajar en este programa y con tantas familias hispanas? Pues yo creo que la mayor satisfacción siempre es mirar cómo, por ejemplo, especialmente hablando de los niños que tienen inglés como el segundo idioma, es mirar cómo ellos en tan poquito tiempo aprenden el lenguaje. Porque por lo regular trabajamos con, obviamente, diferentes familias, pero para mí es muy bonito mirar este que llegan con un poquito de temor porque no entienden de todo el inglés. Y luego ya después los miro en el pasillo y están hablando muy bien y digo, ¡Wow! Aprenden muy pronto. Y sí, sí es verdad que los niños aprenden muy pronto. También otra de las cosas que a mí en lo personal me satisface es ver porque nuestras consultantes trabajan con las familias y les hacen como un plan para ver sus necesidades en qué les pueden ayudar. Algunos es ir a la escuela, algunos es buscar empleo, pero ver cómo las familias reciben esa necesidad y salen triunfando en sus planes, en sus hogares, y pues todo lo que les enseñan para poder llevar a cabo lo que es ser padres de familia y que sus hijos también triunfen. ¿Algo que tú quieras aportar más acerca de la información de Herland a la audiencia? ¿Algo que quieras añadir? Sí. Una de las cosas que me gustaría, primero me preguntabas que más o menos cuánto es lo que la familia espera. Ahí sí, yo creo que todos en Herland ahorita sabemos que es un proceso un poquito diferente. Por lo regular es de dos a tres semanas cuando procesamos la aplicación, cuando hay muchas aplicaciones. Pero ahorita sí estamos nuevamente de corte de personal, así que si alguien busca trabajo, vayan a aplicar. Pero eso es una de las cosas. A las personas que ya les hemos podido ayudar, pues muchas gracias por su paciencia. Pero lo otro es que apliquen. Si ustedes están interesados en lo que es aplicar para el próximo año escolar, siempre háganlo con tiempo, porque a mí lo que me cuesta, lo más difícil de mi trabajo es cuando ya aplican en julio y ya están los salones casi llenos. Entonces, lo mejor que yo puedo decir es si están buscando inscribir a sus niños en lo que es los salones de clase, que empiecen o consideren llenar la aplicación en enero. Es cuando empezamos a recibir para el próximo año escolar. Entonces, eso sería lo más importante, yo pienso. Y siempre tratar de buscar la información para entregarlo, para procesar la aplicación. Eso nos ayuda muchísimo. Oye, Sperla, pero ustedes tienen, aparte del edificio, que está ubicado en Júpiter? Sí, 700 Júpiter. Es su edificio original, ¿no? Sí. Donde Herland comenzó. Sí. Pero aparte de ese edificio, ¿se han expandido? ¿Tienen otros edificios, otras instituciones? Sí. Bueno, antes teníamos, trabajamos con otras guarderías y ahorita no trabajamos con guarderías en Salaina. Pero lo que es los salones de clase en las ocho escuelas, tenemos las ocho escuelas de mediodía, en la mañana y en la tarde. Los salones de clase en las escuelas no es de todo el día. Sí es de mediodía y es de lunes a jueves allí. Sobre los ingresos, bueno, no los vamos a mencionar, pero los ingresos sí es una parte muy importante para que la familia sea aceptada, ¿correcto? Sí, es importante. Pero, nuevamente, ahora que tenemos los ocho salones en las escuelas, son diferentes requisitos. O sea, aquí ya no entraría solamente el ingreso de la familia, sino que ya verían más la necesidad de los hijos, de los niños. Sí. Correcto. ¿Qué es lo que esperan ustedes de Herlan en los próximos años? ¿Qué te gustaría a ti que fuera el programa en los próximos años? Pues, yo pienso que podamos continuar ayudando y creo que los estamos viendo porque estamos recibiendo más aplicaciones a la gente hispana. que podamos ayudar lo más que podamos. Porque sí hubo un tiempo donde no podíamos ofrecer que calificaran de diferentes maneras y como que decíamos, ya no están aplicando mucho y pues para eso estábamos aquí, para ayudar. Pero es algo fuera de mis manos y es lo que siempre compartimos en el trabajo, de que yo quisiera ayudar lo más que pueda, pero tengo que seguir ciertos requisitos. Y ya cuando agregaron algunas diferentes oportunidades para que los niños calificaran, me gustaría que sí, que se supiera que hay diferentes maneras de calificar. Y si por algún motivo tienen una duda, que se comuniquen con nosotros. Y se ha hablado, Perla, ¿sí se ha hablado en juntas con sus directivos de que el programa se dé más apoyo a los hispanos y de que crezca más? Sí, siempre estamos tratando de, porque reconocemos que hay mucha necesidad. Y sí, en esta, hemos estado mirando que hay gente que se está viniendo de otros estados a vivir a Salaina. Entonces, sí, estamos mirando esa necesidad de ayudar. Incluso hace poco también necesitábamos un intérprete. Y nosotros, ¿dónde están las intérpretes? Necesitamos más intérpretes porque sí estamos, sí tenemos más familias que hablan español. Sí, 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 claro. Entonces, la comunidad de Salaina está creciendo y por consecuente, Herland va a necesitar más apoyo. Sí. Miren, están llegando muchas personas de diferentes partes. Tenemos personas de Venezuela, personas de Cuba, no nada más hispanas, sino personas, bueno, no nada más, perdón, mexicanas, sino personas de otros países que están llegando. Aquí hablamos que no hay nada de discriminación. Es un programa que no discrimina, es un programa que ayuda en el habla inglés y en el habla español. También tienen las personas que trabajan solamente con lo que es la parte inglés, ¿cierto? Tú lo haces en las dos partes, ¿correcto? Sí, sí, en inglés y en español. En inglés y en español. Ay, Perla, de verdad que agradecemos mucho toda esta información. Y como lo dijo Perla, vengan a aplicar, no tengan algún tipo de duda de que si a lo mejor sus ingresos que han escuchado que por ingresos se rige este programa, ahora lo mencionó ella, ahora se abrieron unas nuevas opciones para que las familias sean aceptadas, sobre todo al ver las necesidades. Y pues no es como preguntar, como preguntar y saber realmente la información real de personas que realmente trabajan en el programa, que están dedicadas a esto, que se los digan a ustedes para saber si pueden calificar para este tipo de ayuda. A las familias nuevas que están llegando, si conocen a alguien, siempre tenemos amigos que llegan de un lugar que no conocen las diferentes instituciones, las diferentes ayudas, las personas que tienen sus bebés chiquitos, madres solteras. Para eso está Gerland y está Perla, que es una de las personas pioneras en este programa. Más de 20 años trabajando para esta institución. Tiene un equipo de trabajo con ella que también apoyan a todo lo que es el habla hispana. Así que pues venga a tomar su aplicación y como lo menciona Perla, desde enero, ¿verdad Perla? Sí, en el programa de lo que es preschool, desde enero. Y estamos recibiendo aplicaciones todo el año. Todos, obviamente, si necesitan aplicar en otro mes lo pueden hacer, pero mi recomendación es si van a aplicar para el próximo año escolar, que lo hagan desde enero. Y el programa de Early Head Start, donde van a hacer las visitas una vez a la semana, y el Parents as Teachers es todo el año también. Es todo el año. Incluso ahorita tenemos, sí tenemos lugar para aceptar a niños. A bebés chiquitos. Sí. A bebés. Así que si tienen un niño menor de tres años de edad, tenemos lugar. Lugar. Y eso es bueno porque realmente estos lugares siempre están muy saturados, ¿verdad Perla? Sí. Sobre todo para guardería, están muy saturados. Entonces, ahí sí hay que tener un poco de paciencia para esperar un lugar. Pero como dice Perla, ahorita hay cupo. Así que si conoce a alguien que realmente necesite el servicio, pues venir a las oficinas y aplicar directamente. Perla, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quisieras decirnos? ¿Qué le quieras decir a la audiencia? Que se nos haya pasado. No, yo creo que ya se cubrió todo lo más importante. Siempre tenemos un montón que hablar y decir, la información es muy amplia. Lo otro que creo que sí debería de mencionar es que sí tenemos también, en caso de que nos mirara alguien que viva en Ellsworth, sí tenemos también salones de preschool allá. Esa es una de las partes que se nos saltó. Y en Abilene. Sí, también. Entonces, ya se han extendido a estos dos lugares. Sí. ¿Cuánto tiene que esto empezó? Ay, en verdad no recuerdo. Desde aquí me acuerdo. Siempre ha habido servicios allá, pero en Ellsworth, yo pienso que, ay, pues no quiero equivocarme. Algunos años. Sí, varios. Ya muchísimos. Ya muchísimos. Pero sí tenemos servicios allá. ¿Y el otro? Igual, en Abilene. ¿En Abilene? Sí, en Abilene ya no tenemos lo que es el preschool, pero sí tenemos donde las consultantes van a hacer las visitas de hogar. Perla, este lugar, esta institución de Heartland, recibe fondos federales o del estado? Es, Heartland es, es federal y estatal. Es federal y estatal. ¿Y ustedes tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder recibir los fondos federales? ¿Tienen que seguir ciertas reglas? Tenemos que seguir, es todo basado en reglas. Sí. Entonces, este, es por eso que es, pues tenemos que cumplir lo que son los requisitos para las diferentes maneras de calificar, para que podamos continuar recibiendo los fondos y para poder seguir teniendo estos servicios. Fíjate, Perla, perdón, perdón, la pregunta que te iba a hacer, este, en medio de todo esto, es, ok, también es una parte que la familia tiene, al momento de ser aceptada, la familia tiene que cooperar con sus, la persona que va y las visita cada semana, entonces este es un seguimiento que se le da, ¿verdad? Correcto. Pero entonces la persona también tiene que aceptar que tiene una persona que la visita, una trabajadora social que la va a visitar cada cierto tiempo y seguir el seguimiento de esto. Así es, y eso es una forma como trabajar Gerland con las familias. Sí. Así es. Cuando califican, todos los programas tienen una consultante que van a hacer las visitas de hogar, cuando es por medio de Head Start y Early Head Start. Ahora, cuando mencionamos lo que es los salones de clase en las escuelas públicas, hay diferentes maneras de, están compuestos esos salones de diferentes maneras de calificar. Como mencionaba, unos son por medio de Head Start, otros son por medio de CKCIE, y otros son por medio de, se llama el programa At-Risk, que es el programa del Estado, donde pueden calificar, si califican en lo que es un alto riesgo. Entonces, no necesariamente tienen las visitas igual que Head Start. O sea, es un poquito más complejo cada programa, pero en lo que son las salones de clase en las escuelas, no son los mismos requisitos de Head Start. Y qué tan importante es que la familia siga sus sesiones con la consultante, con sus consultantes. Sí, con la consultante. Porque a lo mejor solamente quiere ser aceptado, pero no seguir, no tener visitas. Sí, es uno de los requisitos, ¿verdad? Y hacen una visita una vez al mes, lo que son los salones de clase por medio de Head Start. En lo que es Early Head Start, entonces ellos hacen la visita, como mencionaba anteriormente, ya sea si van a hacer las visitas una vez al mes, en el programa federal o en el otro programa de Padres como Maestros, que es una vez al mes. Pero es muy importante porque sí es parte de los requisitos para que nosotros podamos continuar. Y en sí, pues es el enfoque para ayudar a los niños. Eso es. Es que puedan trabajar con los niños. Y pues como sabemos de que la mayoría de los niños, el desarrollo es muy importante, especialmente antes de los cinco años de edad, es donde ellos pueden recibir más. Y es por eso que es importante. Nosotros hemos recibido donde lo que es, cuando comparan a, bueno, no quiero usar la palabra comparan, pero cuando hacen chequeos de cómo van los niños, cómo están desarrollándoos, cómo están en su aprendizaje cuando entran al kinder, los niños que han estado en Head Start hacen muy buen trabajo. Entonces, pues para nosotros eso es muy importante, que lo preparen a los niños desde temprana edad. Por eso están estos programas, desde que se pueda, desde que nacen, hasta que acompañarlos, hasta que entran al kinder. En lo personal, yo tuve la experiencia de ser familia de Herland. O sea, mis hijos estuvieron ahí. Y realmente a mí sí me impresiona cómo tienen este cuidado, o sea, de nutrición, el cuidado de seguridad, el cuidado de educación. O sea, cómo esto tan bien estructurado, de verdad, para poder darles a estos niños este cuidado y a esta formación y después que estos niños, como lo menciona Perla, o sea, gratificantemente sentirse de que ustedes, de decir, el programa realmente es un buen programa. Porque ahora podemos ver a niños que han estado en ese programa y que realmente sus habilidades, sus coeficientes intelectuales, su manera de sus habilidades son muy altas. Entonces, de verdad, qué felicidades. Sí tienen un muy buen programa, Perla. De verdad, que a las familias que hemos sido parte de Herland, yo creo que sabemos que es un programa muy bueno. Otra de las cosas que había, hay familias hispanas que quieren el programa, obviamente queremos estar en el programa. Bueno, yo ya pasé por eso, ¿verdad? Pero algunas veces la parte del consultante, esa parte en veces como que algunas personas las quieren. Tengo que tener al consultante, pero quisiera que exigieras la parte de por qué es importante que dé al consultante. Pues, como mencionaba, sabemos que entre más trabajen con el niño o niña en las áreas para ayudarles a llegar donde deben de estar en su edad, eso ayuda mucho. Yo pienso que una de las cosas que nos han compartido familias precisamente es de que tenemos familias que tienen niños, varios niños, o han estado en el programa por varios años y siempre nos dicen que ya sabemos que cada niño es diferente y cada niño aprende diferente. Entonces, para, si reciben esos servicios, pues, la consultante familiar junto con los papás buscan la manera diferente de trabajar diferente con cada niño y ayudarles en ese desarrollo. Enfocarse con ellos individualmente y que lleguen a prepararlos para que estén listos también para lo que es el preschool y ya después del preschool para que estén preparados para el kinder. Para el kinder. Así que eso es lo importante de tener al consultante en la casa, ya que viene de verdad a ver parte de las necesidades y cómo va el desarrollo. ¿Cada mes es la consulta? Sí, dependiendo del programa. Dependiendo del programa. Bueno, pues, cubrimos bastante información el día de hoy, pero si usted tiene todavía algo más, siempre, siempre hay dudas, siempre hay preguntas, lo invitamos. Perla nos va a dar la dirección. Están ubicados en... 700 Júpiter. 700 Júpiter. Los horarios de oficina. De 8 a 5. De 8 a 5. Bueno, pues, ¿algo más, Perla? No, es todo. Te damos las gracias por estar aquí. Sí, sí, tienen preguntas. Muchas gracias a ti también, a ustedes, por hacer esto, porque yo pienso que es muy importante lo más que podamos ayudar a la comunidad hispana. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que desde años apoya a todo lo que es esta comunidad, a esta comunidad hispana, a esta comunidad que estamos creciendo cada día, que tenemos necesidades, tenemos preguntas, pero como Perla y como muchas personas que han estado aquí, que han aportado esta información, se los agradecemos. Te damos otra vez las gracias y ojalá te tengamos aquí en otro programa más. Igual cuando se acerquen cerca de las... En enero, podemos venir, pues, si nos aceptarás la invitación, poder venir otra vez a recordarle al público el proceso de aplicación y invitarlos a que apliquen. Pero bueno, esto es otro episodio más de Salina Media Connection. Mi nombre es Erika Pleno y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Erika Pleno y nos vemos en el siguiente episodio.